Bienvenidos una vez más a nuestro canal, que es el espacio donde podrás conocer más de los países del este de Asia. Yo soy Mónica, yo soy Claudia y esto es Higashi Asia. Hoy nos trasladaremos a Japón de la década de los 80 y lo haremos a través de una serie que calificamos como perlas con vida en mente y que quizás no hayas descubierto. Se llama El Director Desnudo, The Naked Director. Es una serie basada en la vida de Toru Muranishi, un legendario director de porno japonés que además de haber llevado una vida polémica, revolucionó la industria del porno y se rebeló contra la censura de una manera muy particular. El guión está principalmente basado en la biografía no autorizada de Onohiro Motohashi, sobre la vida de Muranishi. Esta serie es del 2019 y su primera temporada consta de ocho increíbles capítulos que bien vale la pena explorar a fondo. La serie la protagoniza Takayuki Yamada como Toru Muranishi y Misato Morita como la diva Kaoru Kuroki. Pronto se darán cuenta por qué la llamamos diva y de eso hablaremos más tarde. En el Japón de los años 80 regía como emperador Hirohito, mientras despegaba y se asentaba el anime y el manga por todo el territorio japonés. NASA Studio Ghibli, por ejemplo. Apenas y tímidamente salían algunas obras al extranjero y los videojuegos como Pac-Man y Mario estaban en pleno agua. Seguro que los reconoces, ¿verdad? El turismo se fortalecía, todo el mundo se estaba volviendo loco con Japón. Todos querían invertir en el país. La bolsa de Osaka desplazaba la de Londres al cuarto lugar y la economía crecía como la espuma. Y con ella sus mafias también se fortalecían. Mientras Japón prometía ser una potencia mundial, una industria única estaba a punto de arremeter contra la censura de una sociedad bollante y en medio de un auge económico aparentemente imparable. Esa llamada burbuja japonesa de los años 80 fue una época que le dio lugar a un esplendor y un exceso sin precedentes. La industria del porno se convirtió en Godzilla y arrasó con todo a su paso. Bueno, pero vayámonos un poquito más atrás, al periodo Edo. El bakufu, o lo que también llamamos shogunato, era un gobierno militar y como bien conocemos, el control y la censura estaban a la orden del día. Por allá, en los años 1600, el shogunato prohibió las ilustraciones eróticas llamadas shunga, que tuvieron su apogado entre el siglo XVII y XIX con las silografías llamadas ukyo-e. Cuando a Japón empezaron a llegar las influencias e ideas de Occidente, entre ellas la mirada occidental de la pornografía, la censura obviamente aumentó. Entre los años 1850 y 1868 la cosa se pone muy caliente. Les llega la armada estadounidense con Matthew Perry a la cabeza y les exigen un tratado de comercio. Se acaba el shogunato y entra la restauración Meiji. Le renuevan el poder al emperador y el país tarda más o menos unos 40 años en tener estabilidad política de nuevo. Es que si le sumamos a estos acontecimientos todas las ideologías e influencia de conceptos occidentales en temas políticos, religiosos, etc., es fácil realmente entender por qué la censura siguió a la orden del día. Con todo lo que tuviera que ver con crítica política, libertad de prensa y obviamente la pornografía estaba totalmente censurada. Y es que por eso es que de ahí la pornografía evolucionó de una manera muy particular en Japón, que es un tire y afloje y una delgada línea entre lo erótico y lo pornográfico, que se vuelve realmente confuso. De hecho, en japonés se usa más la palabra ero para referencia a la pornografía. Ya en el siglo XX el cine pornográfico no era un desconocido en Japón. Varios autores como Hideo Nakata o Tatsumi Kumashiro habían explorado lo suyo gracias al género Pink e Iga, o película rosa, así es como literalmente traduce. Esto que encerraba todo lo erótico. Ahí hay una delgada línea con la pornografía, como lo demuestra la legendaria película El Imperio de los Sentidos, de Nagisa Oshima, lanzada en 1976, que en definitiva de rosado no tiene nada. Bueno, todo esto para contextualizar un poco el tema de la censura en Japón y de cómo se vea manejado dentro del porno. ¡Ladrillo! Pero bueno, ya entremos en materia y hablemos de los personajes. Toru Muranishi, quien representa al director y actor de cine porno japonés del mismo nombre y quien revolucionó con su formato documental a la industria del porno y la idea de la censura. Este personaje desmonta todos los mitos de la industria, donde, según él, todo se trataba de una construcción ficticia. Muranishi logra aterrizar su idea de lo que es la industria del porno y convertirla en lo que para él es la representación de la naturaleza humana, real y sin restricciones. Sí, porque es que además él se grababa él mismo mientras hacía todo lo que quería hacer en su película. No solo por el formato documental, obvio, y el testimonio de sus actuaciones en sus películas, sino porque él es el primero en grabar el acto en vivo y en directo y mostrarlo sin censura. El porno es el idioma universal, explica el personaje. Sí, ojo que aquí estamos hablando del personaje, no del verdadero Muranishi. Sí, no, esta no es una afirmación de Muranishi, es una afirmación del personaje. Él era un vendedor de enciclopedias de inglés que luego de una banca rota y de descubrir la infidelidad de su mujer, se abre al mundo con una infinita set de innovación desinhibida y, pues sobre todo, es una historia de superación personal como poca. Tengamos en cuenta que siendo una historia basada en la vida de personas reales, sigue siendo una historia de ficción, como ya lo habíamos comentado, y el Toru Muranishi que vemos en la serie lo vemos retratado como una especie de antihéroe, defensor incluso de la liberación sexual femenina y todo. Pero, ojo, recordemos que la persona real incluso fue arrestada varias veces por utilizar a menores de edad en sus videos, cosa que, pues, claramente no haría nuestro Toru Muranishi idealizado de la serie, por supuesto. Y porque siempre hay que tener en cuenta que la serie no es un documental y, a pesar de ser el protagonista, él el protagonista, ya veremos que, al menos para nosotras, el personaje más importante e interesante aparece mucho después. Toshi Arai Este personaje es el socio de Muranishi y quien le muestra a él cómo funciona el mundo de la pornografía, que hasta ahora la ha explorado solo con las revistas para adultos con fuertes censuras. Sin embargo, Toshi es un personaje tímido para los negocios y tosco para tratar a la gente. Sí, re tosco. Desde el principio podemos entender que él está más cerca de la ilegalidad, por convicción, y es un personaje que ha crecido en el bajo mundo. Sin embargo, posee el talento, quien posee el talento es Muranishi, y eso Arai lo sabe, cosa que lo hace devoto a las ocurrencias de Muranishi. Arai es un personaje fresco, despreocupado e imprudente que, a pesar de todo, lo terminamos queriendo. Sí, es un personaje lindo. Bueno, Kabada es un director de películas porno a quien el dúo de Muranishi y Arai lo fascina y se engancha con sus novedosas ideas. Y quien hace crecer la compañía, ¿no? Él es el que hace las veces de productor y maneja las finanzas de la empresa. Y quien protege además a Muranishi de todo y viene siendo más que todo el pueblo a tierra. Ahora de la compañía, bueno, siempre tiene que haber alguien que administre, que cuente el dinero y que evite que un loco como Arai se gaste todo el dinero. Y que Sawa es el archienemigo de Muranishi. Este señor es la representación de lo peor de la sociedad japonesa. Posee una doble moral y infinita. Construye un imperio de pornografía que maneja con dos caras. Una es la legal y la restrictiva. Y la otra es la del bajo mundo, donde vende ilegalmente sus películas sin censura de la mano de la mafia. Comprando policías y cosas por el estilo, ¿no? Ay, ¿dónde habré yo oído que hay gente así? No, pues, donde compran policías y ¡boom! En fin. Se dedicó a hacerle la vida imposible a Muranishi. Que este siempre lo derrotó con su tenacidad y perseverancia. Y hay que decir, además, con rebeldía. Porque él sí, de frente, dijo voy a hacer pornos y censura y punto. Y, pues, lo logró hacer incluso de manera legal. Por supuesto que hay muchos más personajes. Pero nos vamos a detener en el que creemos que es el más bello de todos y el alma de la serie. Entonces, Kaoru Kuroki. Sí, es que Kaoru Kuroki es quien realmente hizo posible esta revolución. Su nombre real es Megumi. Que es una joven nacida de una madre sortera aparentemente tradicional y muy religiosa. Aparentemente, sí. Megumi siempre supo que ella era diferente de las demás chicas de su edad. Y supo que había como una curiosidad en ella y un deseo por encontrarse a sí misma muy profundo. Kaoru Kuroki es el nombre que adopta cuando conoce a Muranishi. Que la convierte en su musa, en su inspiración. Y es básicamente, pues, gracias a ella que su emporio se desarrolla y se fortalece. Bueno, este personaje es una mujer revolucionaria. Ella es artista. Tiene una artística. Es muy inteligente. Y además es muy atrevida. Y a quien pareciera que hacer estos videos para adultos le resultara como casi que una declaración de sus creencias de liberación sexual femenina. Y, pues, obviamente, una crítica que ella hace muy fuerte a la sociedad japonesa que está inhibida. Porque es que según este personaje, las mujeres deberían ser libres en su deseo sexual. Estoy de acuerdo. Y es ella la representación de esa libertad. Ella se va en contra de toda una sociedad y logra conquistarla. Y esto yo creo que es lo increíble y lo más importante porque se convierte en toda una diva. Sí, de hecho, ella es la única actriz hero que aparece en programas de variedades durante los horarios familiares de la televisión del Japón de los años 80. Que eso es un logro increíble. La trama. Esta historia nos traslada desde Sapporo a las calles de Kabukicho, el barrio rojo de Tokio. Durante el Japón de los años 80, sí tan estereotipado y excesivo, nuestro protagonista, que es un hombre insatisfecho con su vida en todo sentido, incluida, obviamente, su vida sexual, se queda sin trabajo y descubre que su esposa le es infiel. Allí comienza a transitar por un camino de descubrimientos de sí mismo mientras trata de salir de la ruina. Nuranishi va aprendiendo que lo que desea hacer en la vida es producir placer. Y también entiende qué tan rentable puede ser. Bueno, él se termina convirtiendo en el rey del porno. Y en el camino, aunque tropieza muchas veces, se encuentra con la que va a ser la musa en su inspiración, que es Kaoru Kuroki. Y entre los dos, se crea casi que un universo íntimo, que es el que termina convirtiéndolos en todo un hito de la industria. La serie es una obra para adultos 100%. Sí, ojo con eso. Advertimos que esto tiene contenido sexual explícito. Sin embargo, vamos a hablar de la estética que maneja. Ojo que esta serie tiene mucho más que un contenido sexual explícito. No es tampoco ningún video pornográfico. La recreación de Muramichi, quien lo recrea con tal fuerza del actor Takayuki Yamada, que realmente logra una fuerte empatía por parte del espectador. Es que casi que pasamos toda la serie haciéndole fuerza. Haciéndole barra, sí, todo el tiempo. Sí, con la lucha que él tiene. Además que la recreación de los años 80 es un viaje en el tiempo ambientada por una banda sonora que es tan erótica como la trama. Es que cualquier persona, si no conozca Japón, se siente identificado con este retrato, esta ambientación. Sí, claro. Es realmente muy bien lograda todo. La ambientación, la banda sonora, la fotografía y obviamente la caracterización de los personajes y de los estereotipos de los años 80. El personaje de Kuroi es admirable. Su interpretación de la verdadera es increíble. Sus gestos y su forma de hablar son exactamente iguales al de la original. Ella es además el ángel que salva a Muranishi del abismo. Ella es una musa para él, pero él para ella es su primer amor, su mentor, su guía, es todo. La diferencia de edad es bastante amplia entre ellos y su relación es algo que no se podría calificar de romántico. Es quizás como ella lo define. Me enamoré de él como persona porque al final esto se trata de amor. Y es que eso es algo que ella realmente lo dice en una de las entrevistas. Sí, exacto. O sea que el concepto de amor está allí, visto de una perspectiva distinta. Sí, y a su manera, claramente. Son ocho capítulos intensos que van de la comedia al drama permanente. Es una montaña rusa de emociones. Les recomendamos, por favor, no se la vean doblar. El idioma japonés es un idioma muy melódico y además al ser silábico los diferentes tonos le dan mucho carácter a las palabras. Y la verdad es que sinceramente el doblaje es fatal, tanto en inglés como en español es horroroso. La serie además, bueno, tuvo algunas críticas en Japón, artículos que salían, por ejemplo, en el Asashiro Shimbun o en el Mainichi Shimbun, donde criticaban que la representación del Muranishi como un héroe no era algo bien visto y además había una polémica sobre el uso autorizado o no del nombre artístico de Kaoru Kuroki. También causó un inconformismo la idea de mostrar esta industria idealizada por como la serie está mostrando a los personajes, a pesar de que Netflix dijo que no había tenido participación ni el verdadero Muranishi ni Kuroki cuando hicieron la serie. Bueno, esta serie nos va a cuestionar sobre la moral y la censura, especialmente de una sociedad como la japonesa, que a pesar de ser en apariencia tan recatada y poco expresiva, en el fondo y de manera implícita contiene todo un universo donde los placeres y los excesos están servidos en la mesa. No queremos siquiera echarle una mirada a la mafia o al bajo mundo que también lo plantea un poco la serie, porque de eso ha hablado muchísima gente y hasta el cansancio. El Yakuza está trilladísimo. Ya con los noticieros basta además. Nosotras quisimos hablar de la estética y de la revolución sexual y sobre todo de la idea de la censura. Bueno, este video lo dejamos casi que en puntos suspensivos porque la serie tiene una segunda temporada, que incluso... De hecho ya Netflix anunció que la va a hacer ahorita en este año. Estaremos listas para hacer el análisis y pues nada, esperamos que nos sigan apoyando en este canal. Les recomendamos la serie muchísimo. Yo recomiendo que la vean en pareja, bien vale la pena. Y pues nada, por favor denle suscribir, síganos apoyando, compartan nuestros videos y además también cuéntenos de qué les gustaría que hiciéramos análisis. Muchas gracias a todos y disfrútenla mucho. Chao. Chao.